Bueno papás, pues muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta reunión de inicio de ciclo que ahorita pues es una reunión completamente distinta por la situación en la que nos encontramos y la maestra Ivette desafortunadamente está incapacitada. Entonces recuerden que en el grupo de WhatsApp les comenté que la maestra Yuri es quien nos está apoyando en el trabajo y seguimiento muy puntual de cada una de las actividades que entregan sus pequeños. La intención papás de por qué nosotros optamos ante alguna situación en estar cubriendo los grupos es porque sabemos que tienen la necesidad. Ustedes no los podemos dejar solitos. No podemos decir, ah pues ya, ni modo se enfermó la maestra y ni modo. No, perdón. Tenemos que seguir atendiendo y apoyando a cada uno de ustedes. Entonces, la maestra Yuri, aunque no es la titular, es la encargada por el momento, mientras la maestra Ivette se, bueno, ya se, este, ¿qué será? Ya se recupera, es la encargada de darles el seguimiento a ustedes. La maestra Yuri Diana Díaz Vergara. Bienvenida maestra. Buenas tardes maestra. Es necesario que tengan ustedes los libros del ciclo, perdón, de este ciclo, porque se trabaja en su caso con actividades de cuarto grado. La maestra Ivette sabe perfectamente cuándo, en dónde se quedaron, cuáles fueron las actividades que son pendientes y que son necesarias para reforzar. De hecho, las fichas que ustedes están trabajando de esta semana uno se hizo en conjunto con la maestra Ivette. Y bueno, ya les comentaba que son tres semanas de trabajo de reforzamiento. A partir del 14 de septiembre, mamás y papás, es como nosotros vamos ya a iniciar con el tema uno del bloque uno de la actividad uno. Y para el 14 de septiembre, aquí abordo el cuarto punto, donde habla acerca de los útiles y libros escolares, que fue una situación muy compleja porque en algunos lugares ya los estuvieron entregando. Y muchos me preguntaban, maestra, ¿cuándo nos van a entregar los libros? ¿Cuándo nos van a entregar los útiles? Les comento que los útiles ya los tenemos. Eso sí, ya los tenemos de todos, menos los libros de texto. Y es por ello que decidimos no hacerlos dar dos vueltas a la escuela. Porque como esos no hay otra manera de entregárselos más que presenciar, los vamos a tener que citar en la escuela para hacerles entrega. Pero ahorita tenemos estas tres semanas donde estamos reforzando, no los estamos usando. Si por alguna razón ustedes no tienen los libros de cuarto grado, bueno, pues sabemos que en internet se encuentra en Conalitef. Ya la maestra les compartió lo que es esta liga y si no, bueno, se las compartimos. Pero lo importante aquí es de que inclusive dentro de las actividades no estamos usando tanto los libros. Entonces creo que están muy bien para que nuestros pequeños realmente sí vayan reforzando los contenidos. Y entonces nuevamente repito, a más tardar, el 14 de septiembre es como ya van a tener sus útiles y sus libros de texto cada uno de sus pequeños. Y bueno, a partir de ello vamos a empezar con la forma de trabajo que de manera muy, muy general, la maestra Yuri se los comentó el día de ayer lunes que fue ya la primera ficha con la que ustedes están trabajando. Y el día domingo se les enviaron, se les enviaron, perdón, todas las fichas. Cabe mencionar, papás, que todos los domingos se les van a compartir las fichas de cada semana. Entonces aquí sí les quiero hacer hincapié en que ustedes todos los domingos ya van a poder saber qué es lo que van a hacer sus hijos de lunes a viernes. Y si por alguna razón vamos a imaginar que pierden su celular, se les moja o pierden contacto con la maestra Ivette, con la maestra Yuri, con su servidora. ¿Qué hacemos como papás? Ah, tenemos dos espacios en los cuales ustedes pueden acercarse, que es el Paraíso y acá en la Colonia Indeco. En el Paraíso, en la papelería Patito, que es la que está frente a la iglesia, todo el mundo conoce la iglesia del Paraíso, ahí en esa papelería, si ustedes van un día domingo o un día lunes, ya pueden decir, señora, buenas tardes, vengo por las fichas de quinto grado de esta semana que va a iniciar mañana. Ah, perfecto. Entonces ellas ya tienen, y suponiendo que dicen, oiga, me puede proporcionar el número de la directora, que es el único número que tiene, con muchísimo gusto se los proporciona, ¿sí? Son espacios que están disponibles también para ustedes. El otro espacio es acá en la Colonia Indeco, que está cerquita de la escuela, en la Avenida 20 de Noviembre, donde están todas las tiendas y todas las, de hecho es una papelería ciber, donde ustedes ahí también pueden ir con la señora Tere, y también ahí les pueden solicitar las fichas o lo que ustedes necesiten. ¿Sí, papás? Entonces estos son dos espacios que ustedes van a tener disponibles mientras dura la pandemia. No sabemos cuándo se va a terminar, pero mientras dure, ahí tengan la confianza de que les pueden dar la información, y si no, por lo menos les dan mi número telefónico y yo con mucho gusto les apoyo. Ahora, papás, antes de que le dé la palabra a la maestra Yuri, es importante mencionar que cada semana van a tener una clase. Entonces las clases van a ser aquí por Zoom, pero estas clases hay que darles a nuestros hijos, hay que ponerles un espacio para ellos, para que puedan estar sentaditos, que puedan acomodar el celular, la tableta o lo que tengan, y de esa manera puedan poner atención. Y acuérdense que ahorita por la pandemia, pues obviamente nuestros pequeñitos no van a la escuela, pero en la casita debemos de hacerles un espacio como su lugarcito de estudio. No donde estén comiendo, no donde estén jugando, sino su lugar para estudiar. Así nuestros hijos se van formando ese hábito donde digan, Ah, si me voy a esa sillita significa que ya es momento de trabajar, ¿sí? O si yo voy a hacer esto, pues ya es momento de estudiar. Algo importante, papás, estamos en quinto grado, y en quinto grado se ven muchos contenidos nuevos. Y aunque a pesar de que va a ser a partir del 15 de, del 14 de septiembre, perdón, es muy importante que nosotros en casita pongamos a nuestros pequeños a leer, a hacer una multiplicación, una suma, una resta, porque de verdad que lo que no se practica sí se llega a olvidar, papás. Entonces sí les encargamos mucho, no que les pongan un libro completo porque pobrecitos, no se trata, no se trata de fastidiarlos o de cansarlos, no. Se trata nada más de que ellos puedan practicar y que no se les olvide. Entonces si ustedes les ponen diario una suma, perfecto, o una resta, pero una, pero que sí sea diario, y verán cómo no se les olvida a nuestros pequeños. Y cuando estén ustedes lavando, haciendo la comida, o estén, no sé, haciendo alguna actividad, a ver, ven hijo, ven hija, léeme, léeme esta publicidad, léeme lo que dice atrás la mayonesa, léeme en voz alta, ¿para qué? Para que ellos escuchen y así digan, ah, creo que me estoy equivocando en esto. Esa palabra no se dice de esa forma. Entonces es una manera en cómo nosotros vamos apoyando a nuestros hijos, con pequeñas acciones, pero mientras sean constantes verán los grandes cambios, papás. Esa es mi intervención hasta ahorita. Adelante, maestra Yuri. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos nuevamente. Pues me presento con ustedes. Yo me llamo Yuri Diana Díaz Vergara. Me dicen Yuri, de cariño. Y espero que pues en este tiempo que vamos a trabajar juntos, pues sea de la mejor manera. Ya hemos, ya me han enviado evidencias, ya hemos estado en contacto. Y se agradece mucho el trabajo que me han enviado. Aquí dice la forma de trabajo, que es por medio de fichas. Y ya lo sabemos que son las fichas que ya se mandaron. Y como decía nuestra directora, las fichas van a mandarse semanalmente. Ahí la entrega va a ser personal. ¿Por qué personal? Porque a veces se satura mucho el grupo de imágenes. Entonces, así ya personal yo les puedo decir lo que les falta, hacerles las anotaciones prudentes para que sea el trato más personalizado como lo hemos empezado a hacer. Que en esta semana que empezamos, bueno, de ayer a hoy, realmente, pues es un grupo que en lo personal muy comprometidos, este, están con sus pequeñitos. Entonces, había también una confusión que ahorita este, yo quiero, este, quisiera yo aclarar. Solamente me entregaban un trabajo porque estuvieron trabajando con la maestra solamente un producto que me decían un producto final o el producto terminado. Pero, este, hay otros papás que sí me enviaron las tres actividades o las dos actividades. Como es reforzamiento y como estamos dando un repaso, pues yo recomiendo que sí se entreguen todas las actividades porque les va a servir a ustedes el repaso porque son bases para pasar ahorita a quinto. O sea, ya están en quinto, pero son las bases que vamos a trabajar. Y también, este, pues bueno, las actividades son muy sencillas. No, no requieren mucha complejidad. Entonces, pues con una sola actividad, pues realmente no estarían haciendo mucho. Entonces, este, yo creo que los trabajos son sencillos. No sé si, este, después ustedes me comentarán si no. Pero, este, sí es necesario que sean las tres actividades. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta y yo les voy a ir, este, mencionando cuál le falta a cada, a cada papel. Maestra. Sí. Gracias, maestra. Miren, miren, papás, este, ahorita la indicación que di, y lo digo así porque esta es una cuestión que consideré que faltaba en la Hermenegildo Galeana, es que cuando estuvimos trabajando con fichas la ocasión pasada en el ciclo anterior, simplemente yo como maestra o maestro ponía, entregó, no entregó. Y eso era todo. Pero no había un seguimiento, no había el decir, este, sabes qué, hijo, te faltó este aspecto, o mejora tu letra, o checa, o simplemente no respondiste porque vamos a ser sinceros, papás. A veces revisamos y está perfecto. Pero a veces no revisamos y así mandan nuestros hijos. Entonces, no había ese seguimiento. Ahorita la indicación, y así les pido a todos, a todos, a todos, que nos apoyen en ese aspecto. Lo hacemos por sus hijos, ¿sí? Que puedan ustedes decir, híjole, bueno, ya la maestra o el maestro ya me dijo que de plano me faltó este aspecto. Entonces, ahora lo tengo que corregir, o tengo que solucionarlo, o tengo que atenderlo. Sí les pedimos mucho ese apoyo, porque al final es para que sepan ustedes qué es lo que van a mejorar. Si no, como maestros no les decimos la ortografía, la letra, este, el ejercicio. Si no les comentamos, van a pensar que todo está perfecto. Y al rato cuando vean un 8, un 7, un 6, van a decir, bueno, pero si nadie me dijo. Entonces, es por eso, papás, que es importante. Y yo le dije muy claramente a la maestra Yuri y a todos los maestros. Si se dan cuenta, todos les están diciendo y mandando sus observaciones. Y quise aprovechar mucho ahorita que tenemos maestros nuevos para trabajar e implementar esta situación. Donde no solo soy la persona que recibo los trabajos. Porque con todo respeto, papás, para recibir trabajos no se necesita ser maestro. Eso lo puede hacer cualquier persona. ¿Qué es lo que realmente nos permite ser maestros? Darles la retroalimentación. Ahí sí. Entonces, por eso es que lo estamos haciendo de esta manera. Quienes tienen más de un hijo con nosotros, saben que estamos llevando esta dinámica. Y que aunque a veces pueden decir otra vez la maestra, no se preocupen. Es por el bien de ustedes. Entonces, si seguimos las indicaciones, si llegamos al producto final, obviamente tuvimos que haber hecho el procedimiento. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Que enviemos las evidencias del procedimiento. Si dice que primero vamos a responder unas preguntas y después vamos a realizar una gráfica, por ejemplo. Pues, mandamos la foto de las preguntas y de la gráfica. O sea, al final se está entregando todo. Pero hay que ver si realmente están siguiendo el proceso. Porque a veces eso es muy complicado de poder medir. Y más ahorita a distancia, papás. De verdad. O sea, ahorita si ustedes me dicen, ahí está la foto. A lo mejor puede verse en esa foto que sí cumplieron con el objetivo. Pero también puede que no se vea. Entonces, es por eso que a veces les pedimos un poquito más. Entonces, esa es mi intervención, maestra. Adelante. Muchas gracias, directora. ¿Este sí le podría cambiar la imagen, por favor? Bueno, aquí están, por ejemplo, ya yo marqué las actividades que ustedes tienen que mandar. Por ejemplo, el 24 de agosto, ¿qué fueron las preguntas y la línea del tiempo? Unos dieron un poquito más, ¿no? A lo mejor ahí ponían su explicación más detallada. Pero aquí solamente eran las preguntas y la línea del tiempo para que yo pudiera checarla. Sí les pedí a algunos que le tomaran una foto un poquito más clara para que yo revisara, pues, como dice la directora, a conciencia, ¿verdad? Vamos a revisar bien qué es lo que está pasando para que también les podamos ayudar si a lo mejor están atorados en algo. También está para la ficha de hoy, del 25 de agosto, eres el mapa, el dibujo de su municipio y la descripción. Entonces, es lo que tuvimos ahorita un poquito de confusión, pero ya lo están entregando y es lo como vamos a evaluar. Todo se va a entregar a mi WhatsApp personal, como ya les estaba yo comentando desde un principio. Y el 26 de agosto también dice ahí la actividad, que es contestar la página 118 del libro, entonces, y escribir en la libreta el problema y la solución. Entonces, ahí van a mandar solo las dos actividades que se están pidiendo. Y, por ejemplo, en el día 27 también me parece que solamente son dos, porque es leer y contestar en la libreta preguntas de la página 45. Vamos a leer y las vamos a contestar en la libreta. ¿Por qué en el libro no, papitos? Porque a veces no se alcanza a apreciar o está muy reducido el libro, el espacio que tienen para contestar las preguntas. Entonces, yo considero que mejor las anotemos en la libreta y ahí también las puedan contestar sus nenes. Luego también sería la noticia, que también va a ser en la libreta. Entonces, son dos actividades. El día viernes son tres actividades, el viernes 28 de agosto, son tres actividades que vamos a realizar, que es la elaboración del cuadro de la página 149 del libro de cuarto, la información de la noticia, el dibujo en la libreta y la elaboración de una noticia periodística. Entonces, en todos esos aspectos que ya les mencioné, sí es necesario que me manden esas actividades. Por eso yo me refería a ustedes ya de manera personal. Le falta esto, le falta el otro, para que podamos complementar y ver realmente ese producto final. Sí, le podría cambiar de imagen, directora. Bueno, aquí dice puntualidad y asistencia. Bueno, para la clase virtual que vamos a tener, pues sí les voy a pedir que sean puntuales, que tengamos los micrófonos apagados y pues especialmente que estén los niños, ¿verdad? Porque vamos a apagar los micrófonos para que no haya confusión, se va a empezar a levantar la manita. La primera clase que vamos a tener pues va a ser más que nada para que ellos me conozcan y yo conocerlos. Muy amables y muy lindos, se han presentado, me han mandado hasta videos y realmente se agradece, ¿verdad? Porque aunque sea, no sabemos el tiempo, esperemos que pues la maestra se recupere rápido, ¿verdad? Pero eso está muy bien porque así ya puedo ver su situación, conocer su contexto y para así poder tener más herramientas para evaluar. Luego también aquí dice los grupos de WhatsApp, pues yo estoy a la orden, ustedes saben. Les dimos una hora, pero tienen, la hora es a partir de la mañana porque me decían, ¿ya pueden trabajar? Claro que sí, porque hay niños que trabajan, se levantan temprano y ya quieren trabajar y está excelente que envíenla. Yo estoy desde la mañana, 7 de la mañana, lista para recibir sus evidencias. Pero también a las 8 de la noche habían puesto ese límite para entregar las evidencias, pero van a ser dos días. O sea, tienen hoy hasta las 8 de la noche entregármela. Si ya no pudieron entregarla, no se preocupen, al siguiente día van a poder entregar esa actividad. Pero, por ejemplo, si esa actividad del día lunes, hoy todavía tienen para entregarla del lunes. Pero, ¿qué pasa si ya es miércoles? Entonces, yo ya me voy a dirigir de manera personal a ustedes para preguntar qué está pasando. ¿Por qué no han entregado esa actividad? Porque todo va a ser evaluado, como dicen. No porque sea repaso, quiere decir que no va a contar. Claro que cuenta. Entonces, por eso les pido, pues, ese compromiso a cada uno de ustedes. Entonces, pues, en esos horarios de atención, vamos a estar con ustedes. Y, pues, bueno, ayer también un poquito de noche, ya los que se conectan, no hay problema. O sea, siempre se va a contestar. Yo procuro contestar enseguida sus mensajes porque sé lo valioso que es su tiempo. Entonces, no se preocupen. A veces sí me logro a tardar un poquito, pero es cuestión de minutitos. Pero siempre trato de contestar puntual para cualquier duda, para cualquier aclaración. Este sí, le cambia más. Y, bueno, pues, mire, la clase virtual va a ser el día 27 de agosto. Va a ser de las 10 a 10 y media. Y también otro horario que habíamos propuesto es de 4 a 4 y media. Para los que no, la clase se va a grabar. La directora nos comentaba que las clases tienen que ser grabadas por si a veces falla. Ayer igual estuvieron muchos preguntándome, híjoles, que mi internet no sirve, o que tuvieron problemas de salud, o cosas así. Se va a grabar la clase con el fin de que después ustedes la puedan ver y puedan estar atentos y saber qué se habló en la clase. Entonces, tenemos esos dos horarios para que se puedan conectar. Ya el día de mañana yo les daré las instrucciones pertinentes. Sí, maestra. Ahí tantito, maestra, por favor. En cuestión de la clase virtual, papás, les comento que son dos horarios. Ustedes pueden que se conecten, bueno, sus pequeños, de 10 a 10 y media o bien de 4 a 4 y media. Para que no vayan a decir, son dos veces, maestra. No, solo es una vez. Y ustedes deciden de acuerdo a sus horarios, a sus actividades, a su disponibilidad, si sus hijos se conectan de 10 a 10 y media o de 4 a 4 y media. ¿Por qué media hora, papás? Porque van a decir, es muy poquito, maestra. Sí, es poquito, pero nuestros pequeños no tienen mucho tiempo para ponernos atención. Entonces, si nosotros les decimos, ah, pues de 2 a 6 y media, imagínense lo cansado que va a ser para ellos. Es imposible mantener la atención de nuestros pequeños, inclusive hasta de nosotros. El mantener durante muchas horas. Se pierde media hora, de 25 minutos a media hora. De verdad que sus hijos sí van a poner atención. Pero lo que les decía, si les hacemos un espacio en una mesita, una sillita, un banquito, de verdad que va a funcionar muy bien. Por ejemplo, poner, suponiendo que tengan, trabajen con su celular, que va a ser la mayoría. Ponen su celular, lo recargan de ahí de algún lado para que no se mueva. Y así su pequeño puede estar escribiendo o dibujando o haciendo cualquier otra actividad de la clase. Y si a ustedes no les queda ni el de las 10 ni el de las 4, bueno, la clase se va a grabar. Esa es la indicación que di también, papás, a todos los maestros que trabajen en dos horarios. Excepto segundo grado está trabajando en dos horarios porque la maestra me aseguró que todos se iban a conectar. Pero ha sido el único grado. De ahí en fuera todos son dos horarios. Entonces, papás, esto lo hacemos con la intención de apoyarles. No quiere decir de que, ah, si mi hijo no entra a la sesión, ¿va a bajarle calificación? No. No les podemos bajar calificación porque a lo mejor no entraron porque no tenían datos. Y sería una grosería de nosotros bajarle calificación por eso. Eso no. Esto es un recurso más, papás. Es un recurso para sus pequeños, para que ellos vean que los maestros sí estamos trabajando y que sí estamos al pendiente. Ahora, papás, quienes utilizan datos móviles, porque esa es una pregunta muy frecuente, van a decir, maestra, si yo le meto recargas, ¿cuánto tendría que meterle a mi celular para esa clase? Bueno, les comento que ya hice la prueba y una recarga de 30 pesos les va a faltar como unos 5 minutos. Con 35 pesos de saldo les alcanza para estar sus 30 minutos ininterrumpidos, ¿sí? Pero si ustedes le hacen la de 50, les alcanza para su clase, para entregar lo que es las actividades de toda la semana. Entonces, con 50 pesos de una recarga les alcanza para todo, todo, papás. Pero si no están sus posibilidades, tampoco los podemos obligar, porque todos tenemos condiciones distintas. Y queremos que esto sea inclusivo, que nadie se quede fuera. Por eso es que vamos a grabar la clase. Así se conecte un niño a las 10 de la mañana, la maestra va a dar la clase. Obviamente, si no se conecta ninguno, pues ya ahí sí no quedaría. Pero con uno que se conecte, se da la clase. Entonces, si les pedimos puntualidad, porque la plataforma Zoom solamente nos da 40 minutos gratis. Después de 40 minutos, así, se los juro que lo que dices, se va a acabar, tienes 5 minutos y se apaga. O sea, no es como que le digamos, oye, espérate, no, se apaga y ya no nos deja entrar. Hasta que otra vez hagamos el mismo procedimiento. Y es, la verdad, cansado. Es por ello que les pedimos que si ustedes están, no les digo que 10 minutos o que 5, con 2 minutos antes de las 10, 2 minutos antes de las 4, va a ser suficiente, papás. Y tengan la seguridad que no va a pasar, no va a exceder, decimos 30 minutos de clase, pero 40 por cualquier cosa, ¿sí? Pero no va a pasar más allá porque la misma plataforma no nos permite. Entonces, esto es muy importante de puntualizar, que solo es una vez ustedes deciden si es a las 10 o es a las 4, como ustedes gusten, papás. Y si por alguna razón no pueden, también se va a grabar y se les va a compartir. Son herramientas que los maestros estamos trabajando para ustedes. El hecho de que les diga lo de las papelerías, que les diga lo de la clase, que les diga lo de la ficha, que tenemos también la televisión como una alternativa, son herramientas para ustedes, para sus pequeños. Sabemos, quienes tienen un hijo, pues no pasa tanto, ¿no? Pero quienes tienen 2, 3, 4, la verdad es que es mucho trabajo para ustedes. Y tampoco queremos ponerles, lo de menos es decirles háganme 20 actividades, pero no se trata de eso, sino que las actividades que sí se hayan pensado sean realmente para reforzar todos los contenidos que sus hijos necesitan aprender. Entonces, esa es la puntualización que quería hacer en este aspecto. Muchas gracias, maestra Yuri. Bueno, entonces entramos aquí a las dudas o sugerencias. No sé, alguien de ustedes que tenga alguna duda, de cómo vamos a trabajar, una sugerencia que guste compartirnosla ahorita. ¿Nadie? ¿Qué opinan? ¿Si está bien la forma de trabajo? ¿O nos regresamos de nuevo? Ustedes, síganos. A ver. ¿No tenemos dudas? Bueno. Antes de que... Ah, adelante, adelante, señor. Yo, este... Bueno, para esta semana, dijo el 20 de agosto. ¿Las sesiones van a ser cada semana el día jueves? ¿O ustedes nos van a decir qué día? Señor, en este caso, nosotros les vamos a decir el día lunes a primera hora, cuando se les... Bueno, el domingo, cuando se les entregue, ahí mismo en las fichas se va a estipular qué día va a ser la sesión. Le voy a decir por qué, señor. Lo que pasa es de que la sesión se planifica con base en la ficha. Si el maestro considera que ese tema forzosamente lo debe de dar él, entonces es el día que trabaja con sus pequeños. Entonces, lo de menos es decirle, ah, pues todos los viernes o todos los jueves. Pero sí, tal vez ese día está muy sencilla la ficha, como para qué quieren al maestro ahí. Mejor que lo trabajen cuando sea algo más profundo. Por eso es que lo estamos haciendo así, señor. Pero lo que sí es que es una sesión a la semana de media hora, a la que sus hijos pueden acceder en dos horarios. Siempre vamos a darles dos horarios. Ok, sí, este... Muchas gracias, señor. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra situación. Y si no, bueno, quiero darles una muy buena noticia, porque quienes ya llevan un ratito con nosotros en la escuela, saben que no teníamos maestro de educación física. Saben que era una situación muy compleja, porque nuestros pequeñitos, pues querían salir a correr, querían salir a, pues a brincar, a gritar, porque es válido, son niños y pues eso deben de hacer. Y no teníamos como esa maestra, ese maestro que les diera el seguimiento, que alguien que estudió y que sepa que no solo es brincar por brincar, sino que realmente ese brinco tiene una intención. Y es por ello que nosotros, pues ya contamos, eso es algo que les quiero comentar, ya contamos con maestra de educación física a partir de este ciclo. No sabemos quién nos ayudó de tantas personas que les pedimos apoyo, pero lo importante, agradecemos a todos los que pedimos apoyo, pero lo importante es que ya está, ya tenemos una maestra, solamente tiene cinco horas de seis, es decir que un grupo nos los deja afuera. Pero dada la situación que estamos viviendo, al grupo no que vamos a dejar afuera, sino que por el momento no va a llevar clases de educación física, es primer grado. Porque de verdad que quienes tienen a sus niños chiquititos, pues saben que es muy complejo estar trabajando. No por eso no van a hacer actividad física, obviamente sí, nosotros estamos comprometidos a enviarles actividades de educación física, porque todos lo necesitamos. Pero en quinto grado, la maestra va a estar dándole seguimiento. La maestra se llama Jessica, y es la maestra que les va a dar seguimiento a sus pequeños. De hecho, la vamos a integrar en el grupo de WhatsApp, y por el momento, ahí la maestra va a estar recibiendo las evidencias fotográficas. Ejemplo, les va a decir, solamente es una vez a la semana, entonces les va a decir, papás, muy temprano, ¿no? Papás, esta es la actividad de educación física del día de hoy. Entonces, ustedes tienen todo el día para enviarle la actividad. ¿Qué actividad es? Bueno, es una foto y pues siempre es una actividad física, obviamente. Entonces, eso es cómo se va a estar trabajando con la maestra Jessica. En un momentito más, espero que se conecte para que ella misma les dé la bienvenida. Y otro aspecto importante, papás, una pregunta muy, muy frecuente, es acerca de las cuotas. Que me preguntan, maestra, ¿de cuánto va a ser la cuota y demás? Recuerden que la cuota es voluntaria, y ustedes la determinan como padres de familia. No la determino yo, ni la determina la maestra, ni la determina alguien más. Son los papás. ¿Y cómo se determina? En una asamblea. ¿Pero qué creen? Que como no podemos reunirnos, no hay asamblea, y por lo tanto, no podemos poner una cuota. Sé que hay muchas escuelas que sí, les dijeron, va a ser de tanto y equis, pero nosotros no juzgamos esas escuelas. Simplemente hay que recordar, papás, que todo se hace por medio de un acuerdo. No es la imposición de nadie. Entonces, aquí, yo sí les pido mucho que no piensen en cuotas. Lo primordial no es el dinero, papás. Así se los digo con todo respeto. Yo sé que con el dinero se compran muchas cosas, pero ahorita todos estamos viviendo una situación compleja. Y digo todos, porque a pesar de que a lo mejor hay personas que tienen trabajo seguro, pero aún así, hay muchos gastos. No es lo mismo salir y hacer otros gastos que estar en casa, porque en casa creo que comemos más. ¿No? Entonces, la verdad es de que hay más gastos. Entonces, papás, no se preocupen por el dinero. El grupo anterior, que fue cuarto grado, les comentaba que, recuerdan que nosotros teníamos una situación de dinero con el maestro de inglés, que no nos iba a alcanzar y estábamos muy angustiados. La verdad es de que a nosotros la pandemia sí nos vino a ayudar, porque todo ese tiempo, pues, él no trabajó con nosotros y por lo tanto no le pagamos, porque ahí es hora dada, hora pagada. Entonces, no trabajó, no le pagamos. Inclusive, ya no salimos con un faltante, sino salimos con un saldo a favor. Poco, pero es a favor y esa es una ventaja, papás. De hecho, por ejemplo, el flete de los útiles escolares, que esos les digo que ya los tenemos, el flete de los útiles escolares salió de ahí, de esa cuota. Ahí tenemos. Ahora que se hable de los libros, también va a salir de ahí. Entonces, hay dinero, papás. No mucho, porque tampoco les voy a engañar. Uy, nos alcanza para irnos de pachanga. No es cierto. Pero sí hay para los gastos mínimos que se requieren. Ahora, en cuestión de limpieza, porque eso va a ser una situación que debemos de atender cuando ya regresemos, porque recuerden que esto no es eterno. Ahorita estamos en esta situación y hay que tomarla con la mejor actitud. Ya después, ahora sí, ya necesitamos limpiar, porque nuestra escuela, se los juro, no me acuerdo qué día fui porque tuve la necesidad de ir a la escuela. Había un ratón muerto ahí, o sea, que está muy sucia. Entonces, vamos a tener que limpiarlas todos. Todos vamos a tener que hacer mano de nuestra limpieza en ese aspecto. ¿Sí? Pero bueno, papás, ahorita afortunadamente estamos bien en la cuestión económica. No nos está faltando nada. Hay muchas escuelas que ya les pidieron el peso, los dos pesos, los tres pesos para los libros o útiles. Nosotros no tenemos esa necesidad. Estamos en el entendido y de verdad que yo también es algo que les digo a los maestros. Ahorita, usen una libreta, la que sea. No importa si es de cuadro grande, cuadro chico, raya, si son poquitas hojas, todos tenemos, porque yo igual les digo, tengo hijas y siempre hay libretas. Creo que eso es lo que siempre abunda. En lo personal, yo reciclo mucho, papás. No crean que no. Yo soy de las que les quito las hojas y las coso después porque es 10. O sea, hay que apoyar el medio ambiente y también nuestra economía para todos. Entonces, ahorita, no se preocupen, papás. De verdad, los que son nuevos en cuestión del uniforme que me digan, oiga, maestra, el uniforme, ahorita no lo van a usar. No nos preocupemos por algo que no es preocupable. ¿Sí? Ahorita, ¿qué es lo importante? El aprendizaje de sus hijos. El seguimiento que los maestros les estemos dando. Eso es lo único importante ahorita, papás. Ya cuando estemos en otro momento, ya nos angustiaremos. Pero ahorita, déjenlo de lado. De verdad, se los digo con todo el conocimiento en ese aspecto. Dejemos de lado esta situación económica de querer gastar o en algo. No, papitos. Ahorita, vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar y vamos a usar el dinero que tenemos, poco o mucho, para lo que realmente es una necesidad. ¿Sí, papás? Y bueno, ya se conectó con nosotros la maestra Jessy. Bienvenida, maestra Jessy, que es nuestra maestra de educación física. Adelante, maestra Jessy. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí ando solamente para pues presentarme y para comentarles un poquito sobre la forma en cómo vamos a trabajar. Yo les voy a mandar por medio de la maestra del grupo, en el grupo de WhatsApp, les voy a mandar los datos sobre cómo tienen que entregar las evidencias de cada semana. les comento rápidamente cada evidencia me la tendrán que mandar con su nombre, con el nombre de su hijo o de su hija, nombre completo, grado y grupo y escuela, por favor. Me pueden mandar, bueno, les voy a explicar. En quinto año nada más tienen una sola clase por televisión. quinto año les va a tocar su clase el miércoles, el día miércoles tienen su clase. Yo solamente tengo dos horarios de dos de dos televisoras que sería Televisa que es el 5.2 el canal 5.2 de Televisa que van a pasar su clase el día miércoles de 8 a 8 y media de la noche. y por TV Azteca van a pasarla por la mañana de 8 y media a 9 pero de la mañana. Este tomarán esa clase y el día jueves yo les voy a enviar una actividad que tendrán ustedes que tomar una foto varias fotografías realizando la actividad y me las van a mandar y tiene que llevar los datos que les dije nombre completo de su hijo o hija grado y grupo y escuela. me tienen que enviar esas fotografías o esa evidencia ese mismo día por favor antes de las 8 de la noche para que a mí me dé tiempo de recabar toda la información y ponerles su calificación de ese día. Cabe mencionarles aquí que esta no es la única escuela que trabajo tengo cuatro escuelas a mi cargo entonces son muchos alumnos yo les voy a pedir de favor que si me envíen sus evidencias ese mismo jueves por favor porque si no a mí se me complica mucho el registrar a todos mis alumnos de las cuatro escuelas ese es un favor bien grande que yo les pido no es que yo no quiera recibirles las tarifas deas después pero si de verdad voy a tener muchísimo trabajo entonces ese es mi único favor bien grandote que les pido que me me envíen ese mismo día por favor sus evidencias las evidencias van a ser tienen dos opciones una sería que me recaben cuatro fotos individuales o esas mismas cuatro fotos la pueden hacer en collage a algunas mamás algunos papás yo creo que ya a lo mejor saben hacer un collage y solamente entonces me enviarían una sola fotografía si en esa fotografía viene el collage de cómo fueron haciendo la actividad pues entonces ya está para mí incluso hasta mejor si es importante que le tomen fotografía a la actividad de la de la televisión a la a la clase que van a tomar en la tele a lo mejor no van a poder hacer el ejercicio en ese momento tal cual como lo marca en la tele porque a veces piden materiales que no los tenemos a la mano pero terminando la clase o haciéndose un lugarcito por favor si hagan su actividad de la televisión y me mandan una fotito por favor también de esa actividad qué otra cosa les iba yo a decir sobre las clases de televisión pues yo nada más tengo esos horarios debe de haber más horarios si tienen el BTV el Easy no sé otros más pero híjoles la verdad es que yo no tengo los canales a donde van a pasar las clases yo nada más tengo Televisa y TV Azteca yo se los haré llegar por medio del de la maestra de grupo en el WhatsApp de grupo que ustedes tienen les voy a mandar los horarios que yo tengo y las televisoras por donde lo están este van a pasar las clases entonces ya iniciamos en esta semana ya en esta semana iniciamos así es de que pues el jueves este sí jueves ya ya estaré recibiendo las evidencias de ustedes por favor este no sé no sé alguna pregunta o algo se me fue algo se me está pasando alguna pregunta papás que tengan para la maestra Jessy de educación física bienvenida maestra gracias gracias ellos son los papás y mamás ah perdón papás y mamás de quinto grado adelante para la actividad que nos toca por ejemplo yo si nada más me sintoniza la actividad es en la noche la recibe este mismo día la actividad creo que es de 8 a 8 y media o se la envío jueves temprano no el jueves o se la envío junto junto con la actividad que usted va a mandar yo creo que escuché que usted va a mandar actividad los días jueves si yo les mando el jueves y la evidencia me la van a mandar las dos tanto la que hicieron en televisión ya es muy tarde ciertamente ya es muy tarde entonces a lo mejor podría ser que nada más la noten y al otro día la puedan realizar y pueden realizar las dos tanto la de la televisión como la que yo les voy a a enviar y la entrega son los jueves nada más los jueves sí porque ok sí es muy noche es muy noche la están pasando bueno o es bien temprano a las 8 y media o es hasta las 8 de la noche sí ya están muy tarde preparadas sí pero nada más es una actividad si hace si se levanta temprano y hace la de las 8 y media de la mañana entonces la de la noche no la van a hacer porque es la misma la van la repiten pero es en otro canal ajá sí este lo que no le entendí muy bien fue este por ejemplo le tomo una foto a lo de la actividad de la tele y cuatro a la actividad que usted nos manda le mando a esas 5 fotos este con los datos o hago un solo archivo si quiere puede hacer un solo archivo uno solo o sea no hay ningún problema con que a mí me lleguen las fotos yo ya le ya le este ya les los registro para ponerle su calificación de esa semana si no hay ningún problema como usted se le facilite y a mí me llegue la información con eso está muy bien perfecto eso era todo gracias señor alguien más que tenga alguna duda o alguna situación sí adelante maestra digo señora Judit este mire la de la televisión solo la vamos a grabar maestra como a grabar no 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 van a ver su hijo o su hija este van a ver la actividad si pueden hacer esa actividad en ese momento pues la hacen y le van a tomar foto de haciendo la actividad de la tele aparte yo el jueves en la mañana les voy a mandar la actividad que yo diseñé que es un reforzamiento de la actividad que ya vieron en la televisión de esa actividad que yo les voy a mandar si voy a necesitar que me manden tres o cuatro fotos ya sea en collage en una sola foto o las cuatro fotos si es que no pudieron hacer el color el collage entonces me mandan las cuatro fotos yo lo que necesito es el proceso de cómo fueron haciendo la actividad que yo les mandé se las voy a mandar el jueves ustedes van a tener la clase el miércoles pero tienen todo el jueves hasta las ocho de la noche para que me entreguen a mí su evidencia y yo ya los registro de que ya entregaron ok está bien ok gracias muchas gracias bueno este papás miren para puntualizar este aspecto lo ideal sería este que vieran la televisión y que hicieran la ficha eso es lo ideal papás pero si no pueden ver la tele por la circunstancia que ustedes este digan no pasa nada con que entreguen lo de la ficha de la maestra de educación física es suficiente papás para que igual no se conflictúen y llenemos a nuestros hijos tampoco de tanta educación física ¿no? o sea es la tele y lo que es educación física y lo que es la ficha es lo ideal y si no pueden levantarse tan temprano o verla tan noche no se preocupen con la ficha de la maestra porque esa es la ficha que ella diseñó con actividades muy precisas entonces esa es la que digamos más 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 importante papitos porfa y lo que les decía la maestra Jessy es que son cuatro evidencias de tres a cuatro evidencias porque ella tiene que ver el proceso si por ejemplo es brincar si ustedes le mandan una foto pues no se va a ver cuando está brincando vamos a suponer ese ejemplo ¿no? entonces puede tiene que ser antes durante y después ¿sí? para que así la maestra pueda decir ah si lo realizaron porque por ahí escuché la señora Judit posiblemente decía para mí es más sencillo un video pero a la maestra le solicitan fotos por favor papitos bueno no sé si hay alguna otra duda alguna otra situación papás no no hasta ahí estamos bien perfecto pues si ya no hay dudas si ya no hay ninguna situación la verdad es que les agradecemos muchísimo el tiempo que ustedes estuvieron dedicando aquí al estar con nosotros al estar pues atendiendo a este llamado como ustedes saben pues no los vamos a estar tampoco interrumpiendo tantas veces esta es la reunión de inicio de ciclo como se hace de manera normal simplemente que ahorita por las mismas condiciones es a distancia pero es la misma donde se están dando las indicaciones cuando nos volveríamos a ver papás porque tenemos que mantener una comunicación hasta que pasemos las tres semanas de reforzamiento porque ahí nuevamente tenemos que platicarles cómo se va a trabajar ya con el la actividad uno del bloque uno ya de quinto grado entonces hasta ese momento nos volveríamos a ver antes de eso todo el seguimiento es con los maestros la maestra Yuri que está ahorita apoyándonos y la maestra Jessy en cuestión de educación física ¿si papás? eso sería todo por mi parte y bueno la verdad les quiero agradecer muchísimo tengamosle mucha paciencia a nuestros hijos sé que nuestros hijos a veces no quieren hacer las actividades no quieren leer no quieren revisar porque así son también en la escuela papás también así son pero paciencia de verdad que si los estresamos tampoco nos van a rendir tranquilos hay que hacerles ver que la situación es compleja para todos no solo para ellos para ustedes para nosotros para todos es complejo pero vamos a adaptarnos y estar de la mejor manera ¿si papás? muchas gracias papás y bueno nos vemos muy pronto que descansen y que tengan una muy buena tarde adiós gracias igualmente maestra muchas gracias directora gracias maestra hasta luego gracias 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 por ver el video.